En este vídeo vamos a ver cómo solucionar los problemas del spindle chino, sobre todo con metales. Vamos a desmontarlo, sustituirlo por uno de calidad y solucionar los problemas de la marca de la fresa. Para ello primero vamos a quitar la herramienta, para así poder trabajar con más seguridad. Vamos a proceder a quitar el spindle. Como veis se ha quedado bastante encajado en el soporte. Quitamos el soporte y desconectamos el motor de la controladora. Y ya tenemos el motor liberado para poder trabajar con él. Vamos a comenzar por quitar la refrigeración. Sería más sencillo usar un alicate para abrir este tipo de fijadores. Y tiramos hasta separarla, dejando ya libre la parte trasera. La parte delantera tenemos que quitar el portaherramienta. Normalmente estará bastante duro. Os podéis ayudar también de un extractor de rodamiento para poder sacarlo. Voy a cambiar la estrategia. Voy a coger el extractor de rodamiento al fondo. Y ahora sí está saliendo. Si conocéis alguna otra herramienta para sacar el portaherramienta del eje, dejadlo en los comentarios. Vamos. Aquí está. Ya la tenemos fuera. Y ahora tenemos el motor con sus dos tapas. Vamos a proceder a abrirlo. Con cuidado. Tened en cuenta que la rosca está por detrás. Y no queremos romperla. Sacamos un tornillo. Segundo tornillo. Y tercer tornillo. Y ahora con cuidado vamos abriendo. Y debería de salir la otra tapa también. Aquí está. Ya saliendo. Muy importante no perder las arandelas que sujetan los rodamientos. Y aquí tenemos el rodamiento. Uno de ellos. La verdad es que no lo veo tampoco que esté muy mal. Tiene un poquito de juego. Y ahora aquí tendré que ir metiendo un poquito de cable. Para levantarlo. Y el otro rodamiento. Aquí voy a usar la misma estrategia. Voy a usar el extractor de rodamiento. Lo voy a sujetar con el gato. Y sacamos el mismo. Ya lo tenemos fuera. Damos la vuelta. Desplazamos un poquito el eje. Este es el segundo. Volvemos a colocar el extractor. Y volvemos a hacer fuerza para sacar el rodamiento de su sitio. Listo. Abrimos. Como podéis ver estos rodamientos tienen bastante juego. Están todavía bien. Pero tienen juego. Este juego muchas veces está producido porque está trabajando a más velocidad de las que están diseñados. Holguras iniciales. Los vamos a reemplazar por unos rodamientos de SKF. SKF con más calidad y para trabajar estas revoluciones. Como podéis ver estos rodamientos de casa no traen ningún juego, ninguna holgura no deseada. Ahora habrá que terminar lo de introducir. Y para ello lo ideal sería tener una prensa para introducir el rodamiento. Ya que este juego no nos lo va a permitir introducir desde el tornillo. Voy a intentar utilizar una herramienta y golpear solo en el anillo interior del rodamiento. Finalmente hemos tenido que usar un tubo para poder introducir el rodamiento. Un tubo de diámetro interior 10 y diámetro exterior 2. Con ello hemos podido golpear sin tocar el rodamiento. Vamos a proceder a cerrarlo intentando alinear los pasadores de los tornillos lo mejor posible. Y teniendo cuidado con los cables. De que vayan a su posición. Y lo mismo. Alineando con los tornillos. Y empezamos a apretar un poquito para que vaya entrando la rosca. Pero no apretamos fuerte hasta que no tengamos los tres metidos. Y ahora vamos apretando dándole una vuelta a cada para que cierre lo más recto posible. Y sobre todo intentando no pasar los tornillos. Ya que si pasamos el tornillo tenemos un problema. Y ahora habrá que probar que tal funciona. Hemos venido aquí al banco de pruebas. Vamos a poner las revoluciones al mínimo. Encendemos. Y vamos a apagar caña. Al máximo. Y ahora mismo no está haciendo casi nada de ruido. Ni punto de comparación a los rodamientos anteriores. Vamos a terminar de ensamblarlo. Por un lado sería conveniente poner un clip nuevo. Os dejaré un enlace de un juego de clip con la herramienta para instalarlo. Pero en mi caso no lo tengo ahora mismo. Así que voy a volver a ponerle antiguo. Para ello lo voy a introducir con ayuda del alicate. Y una vez introducido lo voy a cerrar. Para asegurar al máximo que se quede retenido. Y no pueda salir durante el uso. Vamos a proceder a colocar el portaherramienta. Le voy a echar un poquitín de aceite. Una gotita de aceite para que entre bien. Y con cuidado. Ya os digo, para esto sería mejor utilizar una prensa. Y no tener que estar golpeando el eje. Que todavía me queda un centímetro que bajar. Un poquito más. Dos mil años más tarde. Ya queda menos. Y debería de bajar un poquito más. Pero creo que lo voy a dejar aquí. Voy a intentarlo un poco más. Y si no... Acabo de romper el sello de resina del martillo. Ok. Voy a volver a poner los finales. Y cuando tenga un momento intentaré acercarme a un taller con prensa. Y terminar de meter bien el portaherramienta. Apretamos los tornillos. Bien fuerte. Y ya tenemos nuestro spinner listo para montar en la máquina. Y seguir mecanizando con él. Ahora mismo ya os puedo decir que esto es cero locuras. Lo probaremos y os dejaremos algún vídeo en nuestras redes sociales de los resultados. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal!